Hola amigos, yo soy Mick Vallejo, sean bienvenidos a un nuevo video de este canal de dibujo de todos y para todos. Por fin vamos a dibujar al personaje que ustedes más me han pedido en los anteriores videos. Así es, estamos hablando del mago eléctrico. Como pudiste observar, he trazado a nuestro personaje de una manera muy parecida a como se hace en los cómics. Primero boceteo los trazos con lápiz 4H, después delineo los contornos con un lápiz HB y finalmente marco las partes más oscuras con tinta negra. Coméntame si te gustaría ver más sobre estas técnicas para así próximamente hacer videos tutoriales explicando más detalladamente cada paso de mi proceso de dibujo. Para la piel ocupas un tono amarillo suave, el color piel normal y un tono naranja. Tal vez el color más particular en todo el dibujo es el verde que el mago tiene en las manos. Si usas Prismacolor Premier, estos tonos son los números PC-105 y el PC-992. Este es un dibujo particularmente divertido de colorear, ya que no tiene mayores complicaciones. Te recomiendo dibujar al mago eléctrico si apenas estás comenzando a utilizar los lápices de color, ya que yo considero que tiene un nivel de dificultad de normal a fácil. Un ejemplo de un dibujo más complicado es el del montapuercos, que a mí en lo particular me tomó más de 5 horas terminarlo. Si tú ya dibujaste a este personaje, muéstramelo, me gustaría poder verlo. Búscame en mis redes sociales y conéctate a ellas para de este modo poder estar en contacto. Para darle más impacto a nuestro personaje, marcamos con azul unas líneas retorcidas para dar esas formas como si fueran unos rayos. Con el mismo tono azul que utilices difumina un poco de adentro hacia afuera. Por último nos vamos a las partes que habíamos marcado con tinta negra, que son el cabello, el bigote y las cejas. A estas partes le sacamos los brillos y las luces con un tono gris. Y finalmente tenemos terminado nuestra ilustración del mago eléctrico. Coméntame abajo si te gustaría seguir viendo más personajes de Clash Royale. Ya sabes que tú eliges a quién dibujamos en este canal. Solo tienes que comentar y votar. Si el video te gustó no olvides suscribirte, dejar un buen like y compartirlo con tus amigos. Espero que tengas un día genial y nos vemos en el siguiente video. Bye.